Antonia Ferrin Moreiras Antonia Ferrin Moreiras nació en Lourense el 13 de mayo de 1914 y murió en Santiago de Compostela el 6 de agosto de 2009 a los 95 años. Pasó toda su vida en Galicia, España, y estudió en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad Central de Madrid, la Complutense. Fue matemática, profesora y la primera astrónoma gallega. Obtuvo las licenciaturas de Química, Farmacia y el título de Maestra Nacional. Sus logros más destacados son que fue la primera profesora de la Facultad de Ciencias de la UST, fue la primera mujer que defendió una tesis sobre astronomía y la nombraron catedrática numeraria de matemáticas en la Oscura de Magisterio Santa María de Madrid.